¡Suscríbete al canal! ¡Más priorita! ¡Más priorita! ¡No pasa nada! ¡Vamos allá, colega! Cuídate, ¿vale? Deja de quejarte, Leo. A ver que le eche un vistazo. Eso poca cura tiene. Lo siento, chiqui. Hoy no es tu día. Así es la vida, Leo. Prefiero que descanses en tierra que en el plato de otro. Hola, el comandante soy yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos moveremos más rápido ahora! ¡Ahora! Toa mencionó esta cámara de meditación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te doy la bienvenida, Jedi. La Fuerza nos enseña que lo que vemos y tocamos con nuestros ojos y manos no siempre es la verdad del mundo. El mundo se pliega a la voluntad de la Fuerza, que puede plegarse a la tuya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! ¡No entrenaba así desde que era Padawan! Un poco más. Debes ser fuerte para lo que te aguarda. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Haré este circuito las veces que haga falta. Gracias por ver el video. 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 ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Muere! 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 ¡Suscríbete! 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 Un estimulante, bebé. 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 Arde, bebé. Junto a tu nuevo líder. Un estimulante, bebé. 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 taking, bebé. un estimulante, bebé. Un estimulante, bebé. Un indiculante, bebé. Un estimulante, bebé. Estimulante, ¡aquí! Bebé, necesito ayuda. Bebé, necesito ayuda. Echémosle un ojo. Bebé, necesito ayuda. ¿Estaríamos guardando el lugar? Eso es correcto. Bebé, necesito ayuda. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Todo listo, bebé? Me pregunto qué será, colega. ¡Suscríbete! ¡Impresionante! Con que este es tu reino. Trabajo con muchos científicos de gran talento. Nadie tiene tanto talento como tú, Santari. Y aún así, hemos llegado a un punto muerto. A lo mejor, tú puedes traer la suerte que necesitamos. ¡Suscríbete! 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 No está mal para ser un recinto abandonado. No está mal. 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 No está mal.